Jefferson, ¿cómo te has sentido? No, de verdad, súper cómodo, súper contento, porque como lo he dicho antes, es muy fácil cuando llegas a un club así, que te encuentras con compañeros apotécnicos, todas las personas que trabajan ahí, de verdad, me siento súper a gusto y nada, disfrutando del momento. No es fácil, Jefferson, llegar a un nuevo equipo al margen de que seas un jugador de calidad o no, y en los primeros minutos empezar a despertar buenos comentarios de la gente. Tú entraste en tu primer partido unos pocos minutos, dos amarillas, una roja, volviste loco al rival, o sea, tu presencia se hizo notar en la cancha desde el primer instante. Sí, de verdad, siempre que voy a jugar en un equipo, no sé, siempre hago hacer sentir eso, me gusta por mi forma de ser, por mi forma de jugar, y nada, yo creo que es a lo que vine, a demostrar a esta liga que es tan importante y a este equipo tan grande. Jefferson, parece que fue rápido tu incorporación a Tigres, muy rápida y algo fortuita, ¿sí fue así? Sí, fue esa, como dije, no me costó tanto por todas las cosas que se prestan acá, ¿no? Y como te dije, me sentí a gusto y cuando me siento cómodo en un lugar, trato de... ¿Tú tenías pensado ya venir a Tigres? Hace... Tuve un acercamiento hace mucho tiempo, como lo dije, pero no estaba preparado todavía, y ahora cuando jugaron mundiales de clubes, creo que, si no, yo, ahí yo le dije como a mi representante, ¿sabes que me gustaría jugar una vez en ese club? Y me dijo, bueno, esperemos. ¿Fue con la directiva anterior? Sí, no sé si fue con la anterior, no sé, no... Por los tiempos, digo. Digo, pero él habló con su representante, no con la directiva. Una más, así rapidita. En Santos estuviste compañero, de hecho ahí está todavía Carlos Sánchez. Sí. ¿Platicaban algo de la ciudad? Cuando justo ya estaba casi todo listo, me dijo, hermano, vas a una ciudad muy linda, muy hermosa, te va a gustar y yo, bueno... Encantado. Y en tu caso, Igor, perdón, saludo a los dos, pero te quiero preguntar a ti, ¿tú habías tenido un acercamiento antes o fue repentino? Sí, existió un acercamiento antes, ya lo expliqué, lo vuelvo a repetir, pero se trató en la fecha más o menos en junio, yo totalmente, soy muy comprometido con los clubes que represento, en donde estoy, y como decía Jeff, con mi agente, le dije que no era el momento de ir a ninguna otra parte, yo estaba contento empezando el torneo, habíamos hecho una buena temporada con el equipo, entonces en ese momento simplemente, no solo con Tigre, sino que con otras también opciones que eran interesantes, y en ese tiempo, que pasaron a Provox unos meses, cambiaron varias circunstancias dentro de todo eso, yo tengo una particularidad para tomar mis decisiones en cuanto a mi fe, y se dio, se dio tres días, dos días y medio. Aparte, vos ya conocías México y eso siempre es una ventaja, ¿no? Sí, pregunté a la familia y la familia... La familia tiene mucho... Tengo una hija mexicana. ¿Sí? Sí. ¿Cuáles son las principales diferencias que tú ves en la preparación física de estos tres futboles en los que has estado? Esta conversación está buena para un asado y contento. Unas empanadas argentinas. A ver, para resumirlo, creo que en España personalmente me tocó en un momento que era joven, yo creo que estaba adquiriendo experiencia porque literalmente había ido a Porto, no jugué lo que esperaba y cuando voy a España se me abrió más esa posibilidad y creo que es de las mejores ligas del mundo, o sea, no voy a ser yo el que lo diga, ¿cierto? Ahora, la diferencia o por qué yo decido venir a México, y no sé si Jeff me acompaña, pero los sudamericanos somos especiales y me pasó que cuando estaba en España necesitaba volver a... No sé si reencantarme es la palabra, pero a volver a sentir esa pasión futbolera, ese ánimo, cómo se comparte con la gente y el mismo, creo que en España pueden haber más tiempos para poder jugar mejor al balón, en cambio aquí en Sudamérica hay un roce, una mística distinta. Más cálido, más cálido. Exactamente, en América Latina. Sí, también. Más presión. Y bueno, en Arabia a mí también fue una primera experiencia, donde resumo que hay mucha calidad. De repente también los latinos somos, o de la zona de occidente, queremos como decir, no, para allá, queremos sentirnos más capaces porque somos cuna del fútbol en gran parte, pero tienen calidad, tienen inteligencia deportiva. Creo que les falta un poco más de tiempo porque creo que tácticamente se cometen algunos errores que son así garrafales y que de repente al futbolista que estamos de, no sé, de que tengo razón, que tengo un balón en mis pies, hay momentos o detalles que nosotros los vemos naturalmente y por alguna razón que quizás allá no se ve de la misma manera el fútbol desde pequeño, no la tienen. Pero no podría decir que una es mejor, otra es peor, ni siquiera en la española, porque hay jugadores que van, invento, a la liga argentina que de repente tiende a competir con la mexicana y la rompen y vienen a México y no tienen el mismo éxito. Entonces creo que personalmente cada jugador se adapta a una liga en particular y yo saqué una experiencia de cada una de ellas. Igor, a ver, y hablando de esa experiencia y de esa presión que decía Soteldo, Necaxa, Cruz Azul, Tigres, ciudades totalmente distintas, pero futboleras, una presión distinta con lo poquito que tienes aquí, ¿ya te diste cuenta? Lo que pasa es que yo disfruto, hermano. No hay presión. Lo que podría decir de aquí Monterrey que me llamó la atención desde el primer momento es que la gente sabe de fútbol, o sea, la persona que te va caminando por la calle ya te quiere conversar de fútbol. Algo que no me pasó en Ciudad de México, puede ser también porque es mucho más grande, pero me ha pasado que aquí o son de un equipo que no voy a nombrar o son de Tigres, ¿sabes? Pero sí hay diferencia, es verdad. Se meten muchos tipos. Pero es verdad lo que vos decís, todos quieren hablar, vos vas a otra ciudad. Exactamente, y pasa más desapercibido. Entonces, a eso podría yo entender. Más marcada la diferencia, es lo que tú ves. Sí, o sea, fue mucho, mucho. Bien. Jefferson, ¿cuál es tu experiencia por tus características en cuanto a las patadas? Porque todos te van a buscar, los que no te puedan quitar la pelota de una forma te la van a querer quitar de otra vez. Eres un jugador muy propenso a que haya mucho contacto físico, a que te traten de parar de esa manera. ¿Ha sido siempre así, no en todos lados? ¿Cómo te adaptas a eso? ¿Cómo evitas, no tanto la falta, sino una posible lesión? Juan, háblanos de esa situación que es muy peculiar de tus características como jugador. Ah, creo que es complicado, ¿no? Porque me gusta hacer cosas, no digo una palabra que se pueda decir humillar, pero no lo hago con esa intención, trato, me gusta hacer lo que hago. Así lo sientes. Sí, porque me gusta como también darle un buen show a las personas que van al estadio, y bueno, siempre me he caracterizado por hacer esas cosas. Pero no, en Brasil también, o sea, no podías hacer cosas tampoco así, porque te llevaba una más fuerte que otra. Donde me pasó que en Estados Unidos no, sabe, como que no le importa si le haces lo que quieras. No se ofenden. No se ofenden mucho, pero sí, en Brasil me pasaba por lo menos que, que si me, una vez un partido, no sé si era con Cedr A, que me puse a hacer cosas ahí, y se armó una cosa fea ahí, que yo dije, uffi, no lo hago más porque la próxima me pueden hasta quebrar una pierna, algo así, ni Dios quiera, pero bueno, eso igual molesta a los rivales. Ya me ha pasado acá que ya quieren darme de una, a pegarme, a hacerme cosas, porque a veces no me pueden quitar la pelota, y nada, eso igual no me asusto ni nada, siempre si me vuelves a pegar y te sacan amarilla, voy a ver otra vez por ti para una roja, no sé, algo así, lo tomo así. Pero hay riesgo, ¿no? Sí, hay mucho riesgo, normal. Si te gusta hacer eso, también tienes que aguantar una patada. Es como meterte a torear. Eso es complicado, por eso te digo que a veces, pero desde niño me caractericé por eso, y no me puedes dar una patada muy fuerte, pero voy de nuevo a encararar. Oye, Jefferson, yo te quiero preguntar, bueno, cuando estoy en Brasil, cuando estoy en la liga americana, ¿dónde te gusta jugar? Porque he visto que juegas a veces por fuera, en el equipo de Toronto tenías un español que jugaba como 10, tú y tú jugabas más cargado al sector izquierdo. ¿Dónde te gusta jugar a ti? Es que también, sabes, yo creo que en el medio, porque a veces tengo libertad y me a la derecha, a la izquierda. ¿En el medio atrás del delantero? Sí, me voy a la derecha, a la izquierda, pero siempre, siempre he jugado a la izquierda. Por ahí creo que es donde hago más daño, porque además aprendí a manejar bien. ¿De fuera hacia adentro? Te puedo tirar centro, por izquierda, por derecha, pero en el medio me siento mucho más cómodo. Jefferson, te escuché en una entrevista la semana pasada, con mi buen amigo Roberto Flores, y comentabas que no estabas al 100 todavía en lo físico para ser titular. Si hoy yo te pregunto, ya estás para ser titular, ¿qué me respondes? Eso es igual. No, en lo físico, hablo en lo físico. Después yo sé que mande Miguel. Yo igual te podría aguantar un partido, pero cada partido me puedo ir desgastando, porque no hice una pretemporada, tuve una para por el torneo de la MLS como de dos meses, estaba de vacaciones, y me llama el técnico de la selección, el nuevo, Peckerman, y me dicen que tenía que cortar un poco para venir a hacer una mini pretemporada de 10 días. Y de ahí ya jugué los dos partidos con Bolivia y Uruguay, después de Uruguay ya me vine. O sea, no tuve tiempo de hacer nada físico. Sí, me sorprendió porque cuando entraste no se nota ese tema físico, porque a veces hay jugadores físicos, sí se les nota cuando entran, y sobre todo los jugadores de tu característica a la hora de regatear o algo, que pierden los mano a mano, y yo no te digo, en ese sentido hay que ser sincero, no te lo noté, y me sorprendió tu respuesta, pero está bien explicado. Sí, yo igual pensé, por lo menos en los dos primeros partidos de la eliminatoria me costó un poco, ahí sí estaba, pero ya al llegar acá, o sea, me he sentido mejor cada entrenamiento, y el profe igual me lo dice, que necesita que cada día me ponga mejor, porque me va bien así, imagínate cuando esté al 100%, él dice que puedo marcar mucha más diferencia, y sí, pero a por ahí a veces hago un regate, otro, y me canso, eso no me pasa a menudo cuando estoy al 100%, o sea, puedo hacer uno, y otra vez, y otra vez, pero no, yo creo que poco más y ya estaré al 100%. Florian lo consigue, excelente, hace dos sombreritos dentro del área, le deja el esférico a Sotendo, mete el centro, remata, y el guión, ¡Gol! No, en lo personal sabía, que había muchos jugadores de calidad, y tenía que, hay que ganarse el puesto, a mí me, en lo personal es lindo, porque tienes que competir, y eso es lo que yo veo acá en el equipo, que hay una competencia sana, todos son muy compañeros, y a la hora de competir eso, ahí sí toca ponerse un poco duro, pero acá está complicado, y nada, yo poco a poco voy a seguir siendo... Les cuesta, sobre todo a Igor, a Jefferson no tanto, la idea ofensiva de Miguel, tiene el juego ofensivo, hace días dijo Miguel, me defiendo atacando, esa es mi manera de defender, bueno, ¿a las defensas les cuesta esa idea de juego, o no? A mí me encanta, a mí me encanta, creo que uno de mis fuertes, justamente ese, si alguien pone atención en los partidos, ando llegando a la área, llegando a la área, me gusta avanzar alto con el balón, y creo que lo difícil de eso, es justamente tener los jugadores, para poder hacer eso, o sea, jugar alto, muchas veces mucho espacio a las espaldas, se corren riesgos, pero es hermoso jugar así. Sí, porque sacamos una estadística, un dato, de los seis partidos de Tigres, en cuatro han ido abajo en el marcador, y eso es luchar contra corriente, ajustar eso que tú dices, quizás, ¿no? Que no te metan golantes. Siempre se puede ajustar, en el último partido, yo creo que sucedieron muchas cosas, alrededor de esa jugada, internamente, donde yo cometo el error, pero siempre como equipo, estamos pensando en que va a haber una oportunidad, en que vamos a meter gol, y yo creo que a la misma gente, o díganme ustedes si no, se le transmite que en este partido van a haber goles. Ayer lo comenté, dentro de lo que platicamos, nos estamos identificando, a pesar de que jugábamos diferente. Tenemos eso, de que Tigres es un equipo que me da la sensación que le puedan hacer un gol, que faltando 10, 15, 20, pasó con Pumas, un partido que para mi gusto, no se jugó bien, pero los últimos 10 minutos, ganan el partido. Y el otro día con San Luis, a mí me gustó el partido. No, no, yo tampoco vengo a ser revulsivo, no, no, de ser, siempre me gusta ser el titular, como te dije, me voy a ganar un puesto. ¿Y juegas con esa intensidad, 90 minutos? Si estoy al 100% físicamente, yo creo que, no sé, tampoco a cada minuto, cada segundo, vas a ser una jugada. Sí, claro, claro. Pero sí, sí, constantemente, yo soy uno de los jugadores que me gusta agarrar la pelota, muy difícil de la voy a tocar hacia atrás, mi primer control es ya hacia adelante y ya tratar de generar algo porque siempre soy ambicioso con eso. ¿Sabes qué me ha llamado mucho la atención y lo hemos comentado aquí? Que normalmente un jugador que tiene tus características se come la pelota y se la lleva hasta que tope o hasta que tire. Y tú, te hemos visto tomar muy buenas decisiones con la pelota, o sea, cuando te la tienes que llevar, tú te la llevas, pero cuando un compañero está en mejor posición, se la das. No caes en esa tentación por las cualidades que tienes de abusar del recurso individual. ¿Eso así es? ¿Así te nació? ¿Lo has ido aprendiendo con el paso del tiempo? No, en Brasil, con San Pablo y cuando estuve en San Pablo de técnico, me enseñó mucho eso, ¿no? Porque yo era que quería abusar siempre de regatear, pero él me dijo, no, tienes momentos de cada tres sectores, me marcaba tres sectores donde podía tocar y allá adelante en el último cuarto me decía, haz lo que tú quieras, haz lo que tú quieras, eso sí, quiero que la jugada me termine en algo, un centro bueno, no un centro por tirarlo, o un remate al arco, o algo así, pero sí, en Brasil aprendí mucho eso. Yo decía en la crónica del partido, Soteldo arma los goles o hace los goles y Guignac y Charly los meten, o sea, porque tu jugada es una jugada de medio gol, como decimos muchas veces en el fútbol, ¿para ti esa es la satisfacción? Es decir, pero sí, me gusta más, si veo un compañero solo, se la voy a dar, no soy de esos que me voy a agarrar una bola porque quiero pegarle al arco, no, siempre, si soy de los que veo solo un compañero, hazlo tú y igual voy a salir, existencia, Soteldo. Yo quería acotar eso cuando hablaba a Jeff, que se comió Sí, porque le preguntaron a él, no te preguntaron a ti. Yo creo que los futbolistas casi que somos animales de competencia, ¿cierto? Y todos estamos felices dentro de la cancha, hermano. Total. Dentro del campo, entonces yo tengo una disposición, sé adaptarme, alguna vez llegué a jugar hasta de ocho, imagínate, pero obviamente mi posición es defendiendo, es teniendo conceptos defensivos, a lo mejor puede ser ahí en la contención, pero con el concepto defensivo y de tiempo de jugar. ¿En tu carrera qué tanto jugaste en líneas de tres? Bueno, con San Paoli justamente fue cuando más, cuando debuté, no, cuando debuté. Ah, ok, perdón, San Paoli en Católica. En la Universidad de Chile. Ah, Universidad de Chile. En la Universidad de Chile esos tres años, mucho, y me entrené en eso, o sea, esa fue mi escuela, por así decirlo, en el profesionalismo, me encanta, o sea, eso fue justamente lo que me preparó de mis 17 a mis 20 años. La racha de Tigres de cuatro partidos consecutivos ganando Iván este fin de semana contra el ex técnico de Tigres, en teoría, en teoría, y nosotros damos como favorito a Tigres, ¿cómo ven el partido? ¿Quién habla? No, Jeff había tomado la palabra, por eso creí que era, creí así. Sí, son esas rachas que existen en el fútbol, y yo lo asimilo, de verdad, me sorprendió y acompaño lo que dijo Jeff, la energía, las ganas de trabajar, la competencia que hay dentro, creo yo que es el resultado de lo que está pasando los fines de semana. Siempre está la ilusión, cada vez que empieza la eliminatoria, de ir al mundial es la ilusión, pero no, en lo personal nunca me he negado. Es un orgullo para tirar la selección. Sí, de niño, eso yo creo que, no sé si hay jugadores que le pasa, pero a mí en lo personal ir a la selección es lo mejor que me puede pasar, porque de niño lo soñé, veía los partidos de la selección y algún día quiero estar ahí y cada vez que me llamo a mi selección nunca digo que no, eso para mí es un compromiso que tengo con mi país y bueno, siempre trato de dar lo mejor, ¿no? Vale, no, digo porque hay jugadores es muy difícil que en Sudamérica un jugador no quiera ir a la selección. Pero acá en Sudamérica pasa mucho de repente. No, acá pasa y lo digo abiertamente, tengo 30 años acá y de repente lo que pasó con el Chapo Monte por no ser divino en Sudamérica, para no ir a la selección tiene que ser un tema ya, no sé, de un jugador ya muy consagrado, grande y por un tema hasta de tema físico, pero yo por lo menos no me acuerdo de algún caso así que no haya ido. Yo te voy a hacer una pregunta Jefferson de la Liga Americana, ¿por qué te costó tanto siendo un jugador que la rompiste en Santos? Para mí, digo, yo veo mucho más difícil triunfar en Santos, usaste una camiseta súper pesada y fuiste figura, me acuerdo de esa Copa Libertadores que todo el mundo te quería y en la selección de Venezuela eres figura, ¿qué pasó ese año en la Liga de Estados Unidos que yo es una liga que me sigo sorprendiendo de repente los bajones que tiene? No sé, en lo personal fue como que, como lo dije, nunca había estado tan lejos de mi familia, estuve distraído, no estuve enfocado, no me entrené como quería, yo creo que fue más personalmente y gusto también de cada jugador, porque digo, como lo dijo Igor y yo siempre lo he dicho, cada jugador tiene su forma de ser, de convivir y no sé, no me sentí muy a gusto, aunque el club te hace, Toronto me hizo sentir a gusto en todo lo que yo quería, pero no me sentía bien y trataba a veces de hacer cosas diferentes, pero no, 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 nunca llegué a sentirme cómodo y se notaba, porque además a veces iba a un entrenamiento, siempre estaba bravo, de mal humor y yo decía, no sé, no me encuentro, no me hallo, no soy yo y por eso fue, más que todo, la salida, no fue de por qué la liga, nada de eso, nunca lo voy a decir, porque además es una liga que está en crecimiento, impresionante, pero para mí fue más personal que el país y la liga. Te felicito por lo que decir, porque lo más fácil es echar culpa a otro, pero eso habla bien de ti. Y hablando de eso, Jefferson, ¿qué opinión o qué comentario tienes respecto a lo que declaró el presidente Santos? ¿Por qué dijo eso? No sé. ¿Tuviste dificultades con ellos, con él, o por qué? Porque se me hizo una declaración que no venía ni al caso o por qué la ventila. Yo creo que, como decimos aquí, vamos limpiando los frijoles, vamos a sacar esa piedrita de una vez. ¿Qué pasó ahí? Nada, o sea, primero, no sé por qué dice eso, de verdad me sorprendí. Igual cuando mi representante me muestra, me dice, yo le digo, no quiero decir la palabra porque, bueno, porque cuando yo estaba allá no quería que me fuera, al final. Me querían vender a Arabia que no, como lo dijo él, él tiene más experiencia allá y era algo que yo todavía no quería, no estoy diciendo que no quiero ir allá. Pero yo en ese momento no quiero, por mi edad, por todo, porque quiero vivir más cosas, quiero ser, creo, sueño que tenía en ese momento de ir a Europa y dije, no, todavía no es el momento, yo estaba jugando todavía la Copa Libertadores y dije, no. Y después que, bueno, viene lo de Toronto y después lo de la Copa Libertadores yo le digo, ok, me quiero ir ya. y él me dice, no, pero cómo te vas a ir y después viene y yo digo, sale con esto y yo digo, que no, si la gente, yo creo que más presión porque la gente le estaba metiendo presión de que yo volviera, de todo eso, porque bueno, me gané el cariño de toda la afición y de verdad, eso siempre lo voy a llevar a grabar a mi corazón. Además, tengo hasta el tatuaje de ese club porque es un club maravilloso donde pasé cosas hermosas y me sorprendió, verdad, no me lo esperaba de él porque bueno, cuando se dio lo de Toronto hubieron cosas muy mal que de su parte, de su directiva, todo fue muy injusta conmigo después de todas las cosas que yo le entregue al club, en lo personal, me entregue a ese club y después que salga diciendo esas cosas, ya a veces digo, mejor me guardo todas las cosas que pasaron en lo que pasó en la transferencia para Toronto porque si no, yo creo que quedaría súper mal con toda la hinchada. Jefferson, ¿quién era tu ídolo de la infancia? Si te digo, no me vas a creer. A ver. Por mi catedral, como juego, como Cristiano, de niño, siempre veía Cristiano como que dije, tengo que... ¿Qué admiras de él? No, su... O sea, en ese momento yo lo vi en el Manchester que hacía regates, hacía todo y yo trataba de imitar todas esas cosas y sí, en ese momento, ya después se convierte en un más nueve de visión de goles y sabes, pero igual hacía sus cosas pero sí, más que todo era los regates, todo lo que hacía aunque por ahí todo el mundo me dice estás loco pero si tú quieres agarrar la pregunta con... No son esas características. Comparación con Messi y sabes, digo, Messi es Messi es otra cosa pero sí, todo el mundo me compara con eso y dice, ¿cómo vas a elegir Cristiano como tu ídolo? Desde niño siempre me gustó. ¿Cuál crees que es tu principal virtud como jugador? Si yo te digo, véndete tú mismo a un equipo, ¿cuál es la cualidad número uno que pones arriba de la lista? Un regate es lo primero y asistencia y gol, pero normal, pero sí, regate y asistencia porque cada vez que hago un regate siempre pienso en mi compañero quién está mejor ubicado y para mí eso es lo más importante. Se te dio aprender, eres derecho natural, ¿verdad? Sí. ¿Aprender al izquierdo por necesidad o por convicción? Por necesidad. Por necesidad. Porque en Venezuela me acuerdo que estaba, llega el técnico y había un panameño que era súper amigo mío y me dice, no, ya se recuperó de la lesión, tiene que jugar por izquierda, yo jugaba a izquierda, cámbiate a la derecha y yo dije, para jugar me cambio, dije, obligado. Me adapté los primeros dos partidos nunca agarraba para adentro porque no manejaba. yo era afuera y ya me tapaban afuera y ya. Era como que está nulo y nada, después me empecé a entrenar izquierda, 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 ahí para adentro y así poco a poco hasta empecé a hacer goles con izquierda y bueno. ¿Es de los que más habla o no? ¿Con Guido? Es que considero que es mi fuerte, o sea, le preguntaron a Jeff cuál sería su capacidad o algo especial que él considera, yo me considero casi un entrenador dentro del campo porque entiendo lo de los espacios, me he esmerado en conversar, ¿sabes? Me he esmerado en conversar y que me enseñen como esto de los espacios justamente que estoy hablando del profe pero yo le preguntaba ¿pero cómo es el fútbol español en este aspecto, en este otro? Entonces, muchas veces no tiene que ver que un equipo juegue al pelotazo o que juegue corto, simplemente dónde está el espacio y sí, para eso se necesita ordenar, o sea, sentir un poquito que tienes el control, como le digo. ¿Si le haces caso, Jefferson, o no? No me puede decir que no. Hace lo contrario. No me puede decir que no, porque corro. O sea, en la banca también le estás diciendo. En la banca, extra ahorita, saca una roja, estábamos hablando antes, sí, verdad, estábamos hablando el otro día. Hay que darle una tabla como la del entrenador para que se entretenga, para que haga algún dibujito o algo. sí, soy intenso. Lo vivo, lo vivo. Eso es bueno, ¿no? Sin duda, sí, la pasión por lo que hacemos. A breve a los dos para terminar, ¿vienen con ganas Jefferson Igor de hacer carrera o de seguir haciendo carrera en Tigres? Yo en lo personal, como lo dije, quiero hacer historia acá, como lo han hecho varios jugadores acá, como los que por lo menos estoy conviviendo ahora, Guiñap, Guido, todos los que, Andrés, de verdad, me gustaría, ¿no? Por la inmensidad del club, por todo lo que se genera, el ambiente de la gente y nada, para mí, cuando lo dije, cuando llegué, fue hacer historia en Tigres y hacer historia en la liga sería hermoso y ¿por qué no quedarme un buen tiempo acá? Igor, ya te robó el tiempo, nos quedan 15 segundos. 15 segundos, para que no hables mucho. Estoy disfrutando y tengo contrato por cuatro años y espero cumplirlo. No esperas irte antes. Así es, espero quedarme. Igor, Jefferson, les agradecemos mucho que hayan venido al programa.